Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, os voy a explicar un poquito cómo va el asunto. Vamos a hacer un 2.0, cosa que no he hecho hasta el momento. Ya hice uno anteriormente del Slender. Y bueno, hay mucho cabrón suelto y han decidido, pues... Me han dicho, oye, juega al pesadelo. Pesadelo. Así que tengo enfrente el pesadelo que ya me lo he descargado, es gratuito. Ya sabéis que ahora está muy de moda el tema indie. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? Estoy aquí sin afeitar. Son las 2.31 de la madrugada. Y bueno, la única luz que estoy teniendo es la luz del ordenador. Lo lamento mucho. Pero es lo que hay. Así que vamos a jugar. Voy a bajar un poquito el volumen porque hay gente durmiendo. No son horas para estar haciendo estas cosas. Pero bueno, soy así de subnormal. Es lo que tiene. Así que vamos a empezar con el Novo Yoko. ¿Están portugués? Todavía no sé por qué están portugués. Había una fase beta que me la descargué hace tiempo que solo era un nivel. Y bueno, ya tenía lo suyo. Soy muy asustadizo. Me acojonan bastante estos juegos. Así que me cago en la madre que parió al que me pasó el juego. Novo Yoko. Ten certeza de que deseja comenzar un Novo Yoko si no ha empezado ninguno. Así que haya para hacer la prueba de grabación. Bueno, no. Realmente no sé de qué coño va este juego. Estamos en una nave industrial. Tenemos que entrar. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo menos ya tenemos los controles para mover el ratón. Presione as teclas indicadas para camiñar. A ver, se parará un poco el micro que no se haga aquí zumbido. Espacio. Use tecla espasao para pular. Pular de suponer que es saltar. Use tecla indicasao para indicasao. Me saco ya de los forros de los cojones el indicasao. Indica para coger objetos. Y el ESC va a ser muy útil. Os lo digo ya de antemano. Yo no sé cuánto voy a aguantar jugando a esta mierda, pero vamos a verlo. Vamos para allá. Use a prancheta para salvar o seu progreso. Pues utilizaremos la prancheta. Bueno. Bueno, estéticamente ha cambiado un poco por lo que veo. Me tengo que ir al Llerador. Llerador. Pues vamos para allá. Hostia, qué rápido va esto. O sea, será para aquí. Bueno, Llerador. Son juegos de estos que a mí, los juegos de miedo, pues me tocan un poco los huevos. Lo que viene siendo. Falta una válvula para ligar. Bueno, falta una válvula para encender el generador. He de entender. ¡Oh, oh! Una linterna. Amiga. Y ahí hay otra cosa. Pulsa E. Y la F. Bueno, ya tenemos linterna. Eso es importante. Nada más importante. Válvula reserva en la sala de administración. Vale. La válvula está en la sala de administración. Esto se puede coger. Papel. ¡Qué cojones se va a poder coger! Bueno. Esto. Mochila. Vamos a coger la mochila. Y la I. Vale. Y aquí tenemos inventorio. Inventorio. Inventario. Pues bueno. Vamos a ver. ¿A qué se puede abrir esto? ¿Hay algo aquí? Un papel. ¿Qué pone? Salvar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! Un papel para salvar. Importante también. Bueno. Los ruiditos. No soy muy amigo de los ruidos en este juego. Ah, mira qué bien. Fuja de ese lugar. Es lo que voy a intentar. Bueno. La beta en la que yo jugué ya os digo que tenía un nivel. Pero la cosa se ve que ha avanzado aún más. Y ahora ya en varios niveles es gratuito. No tenéis que pagar un duro por este juego. Pues bueno. Es algo muy simple, ¿no? O sea, pagar por acojonarte. ¿Eso qué es? Aquí hay una llave. Hostia. ¿Por qué no anda más rápido esto? ¿Se puede coger esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, mira! La llave de administrasao. La llave de administrasao. ¿Y dónde está la administrasao? La administrasao está por ahí. Pues me voy a pasar por el forro. Los cojones de administrasao un momento. Now... Vale. Now deixe el... No sé qué quiere decir esto. Si alguien entiende el portugués, que me lo diga. Cuarto de baño. Oh, una llave aquí. En los meaos. Qué bien. Menos mal que esto no es verdad. Bueno. Vamos a ver qué más hay por aquí. El cuarto de baño de las mujeres, supongo. Eh. ¿Qué pasa aquí? Me acaba de señalar ahí arriba. ¿Qué tengo que hacer aquí arriba? Vale. Estupendo. No me dice lo que tengo que hacer aquí arriba. Bueno. Ah, mira qué bonicos. ¿Eh? Con sangre. Bueno. Este juego salió en el 2012. Ahora en el 2013, pues, se ve que ya ha salido una versión, pues, mejorada. Que es esta la que estoy jugando. No he logrado encontrarla en inglés. Así que, bueno. Portugués tampoco tenemos problema, ¿no? Se entiende perfectamente. Bueno. Vamos para aquí. Vamos a ver. Esto es aquí. Ah, mira qué bien. Otro papel. Y salvar progreso. Aquí se salva. Pues salvamos. Salvando. Bien. Ya hemos salvado progreso. Hasta ahora, el juego tampoco es que... Esperaba más, ¿eh? Sinceramente, por el momento. Sí, pero no hables mucho. No hables mucho. Eso me pasa por bocazas. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Secuencia. Bien. Importante. Y ahí hay otra llave. Hostia, qué mal cuerpo se me ha quedado ahora mismo. Ah, mira. Y aquí está la válvula. Yo no sé cuánto voy a durar jugando a esto. Como me toquen mucho los cojones, lo apago y... O seguiré o no seguiré. Ya os digo yo que a mí estas cosas... Hostia, qué mal lo estoy pasando, tío. A ver, la bombilla esta. A ver, la bombilla esta la puedo coger, que me hacía falta. Cojones voy a poder coger. ¿Cuál era la secuencia? Es que me he olvidado de la secuencia. Tengo que volver a entrar aquí. 4, 2, 1, 3. Vale. Bueno, vamos para allá. Esto estaba para allí. Tengo mal cuerpo, en serio, eh. O sea, estoy... Estoy... Incómodo. Esto no corre más. Lo peor de Dios es que no puedo hacer ruido. Hablaría más fuerte, en serio, pero... Colocar aquí. Vale. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Ya está. ¿Ahora qué? Activar. Secuencia incorrecta. Generador ha fallado. 4, 2, 1, 3, tío. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. ¿Por qué lo estoy recordando así? Pues porque como tarda 50 siglos en llegar al sitio, pues... Bien. Ya estamos aquí. Venga. 4, 2, 1, 3. Y ahora... Activar. Ah, calla, que ahora se puede correr. Ahora se puede correr. Oh, qué bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me enfoca ahí? Ah, que tengo que ir allí. Pues cajando leche, es que me voy para allí. No me lo he dicho dos veces. Abrir. Porta trancada. A Chave maestra. No, tío. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Continuar. Claro que quiero continuar. No he entendido nada. No he entendido nada. No entiendo qué ha pasado. Cago en la puta. Y es el mismo susto de antes, tío. Es el mismo susto de antes. Bueno, vamos a ir más rápido. 4, 2, 1, 3. Sí, ya lo he pillado. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Venga, E. Cogemos esto. No, vamos para allí. Claro, no se puede correr. Pero ahora ya sí que se puede correr luego. Je. Es interesante saberlo. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Vamos a poner aquí esto. Pues era 4, 2, 1, 3. Activar. Y ahora correr. ¡Ah, calla! ¡Que hay una llave aquí! ¡Que hay una llave! Vale. Tengo que ir cagando leches allí. Estupendo. Pues cagando leches que me voy. ¡Mierda! ¿Esta llave tampoco es? Pues a ver qué cojones tengo que hacer ahora. Aquí no he estado antes, ¿no? A ver. A abrir. Esta no se abre. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? No sé qué es ese ruido. Mierda, está todo cerrado. Mirad, como me pego un susto de la hostia, yo paro aquí, ¿eh? El llenador se está sobrecalentando. Sal de la estación. Cagando leches. Si tengo que ir aquí... Si tengo que ir aquí... Venga. Abre. ¡Ah! 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 ¡Puta! Retornar al yogo, retornar al yogo, retornar al yogo. Me cago en su puta vida. Retornar al yogo. Ah, calla, mira. Esa es la luz esa que necesitaba. ¿Esto qué es? Panel. ¿Y no puedo salvar la partida? ¿Tengo que pasar otra vez por todo esto? Mierda. 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 ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Qué malo estoy pasando, tío! ¿Dónde coño he salido la partida antes? Me voy para allí. Aquí he salvado la partida. Aquí. Antes la he salvado. Aquí, 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 aquí. Venga. Vamos a salvarla. Bien. Hemos salvado la partida. Ya hemos pasado de dos hijos de perra. Ah, no. Calla, que ahora tenía que ir al baño este. Porque tengo la bombilla. Estupendo. Estupendo. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vale. Ya puedo poner la bombilla aquí. ¿Eh? Código de la puerta. 2331. 2331. 2331. No. Mierda. Mierda. No. 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 Mierda. ¿Y dónde tengo que poner esto, tío? ¿Dónde coño tengo que poner esto? ¡Hostia puta, tío! ¡Corre! Lo vamos a dejar aquí por hoy, eh. No pienso jugar más. Se acabó. Se acabó. Por aquí lo dejamos hoy. Aquí lo dejamos hoy porque yo lo estoy pasando mal. Vale. Agur. Un abrazote. Al que me ha pasado el juego. Luego hablamos. Me cago en la puta de oros, eh. ¡No!